¿Cómo actúan los tratamientos biológicos en el cuerpo? Los tratamientos biológicos son un tipo de medicamentos sistémicos creados mediante técnicas de biología molecular y que se parecen a proteínas humanas, concretamente a las inmunoglobulinas o anticuerpos. Gracias a la investigación científica, se ha logrado una mayor comprensión de las bases biológicas de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide. Estas investigaciones han permitido desarrollar tratamientos dirigidos a modificar mecanismos muy concretos que se encuentran alterados en el funcionamiento de las células humanas que provocan la enfermedad. Este tipo de tratamientos dirigidos de manera específica a las células son los fármacos o medicamentos biológicos que son conocidos así porque no son sintetizados mediante un proceso químico. Las ventajas de los tratamientos biológicos es que provocan menos daños a las células sanas que los tratamientos tradicionales. Una de sus desventajas es que probablemente solo son efectivos en las personas que sufran una alteración en una proteína determinada o en el mecanismo específico al que está dirigido el tratamiento. Más de 350 millones de pacientes de todo el mundo se han beneficiado de los tratamientos biológicos. Estos medicamentos ayudan a tratar o prevenir muchas enfermedades graves como el cáncer, ataque al corazón, accidentes cerebrovasculares, etc.